Y empezaba a reírse, empezaba a decir cosas extrañas No sé cómo estará León, no sé si está vivo o no, esperemos que sí ¿Qué es eso? Pero yo... ¿Qué? ¿Qué diablos ha sido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? No entiendo nada Vale, parecía que por un momento había entrado en la caseta, pero... Pero ya está, he salido, pero... ¿Dónde están? Z... ¿Están ahí? ¿Qué hacen ahí sentados? ¿Qué diablos? ¿Qué hacen ahí sentados? Se han quedado como si nada sentados, como si aquí no hubiera pasado nada, pero... Vale, a ver, a ver, a ver Vale, chicos, antes de nada quiero que por supuesto dejéis un like, os suscribáis al canal, activéis la campanita Ya sabéis todo ese tipo de cosas que tenéis que hacer Mantened esto súper activo porque lo nos necesitamos más que nunca Sabéis toda la historia, sabéis toda la movida Pero bueno, ahora voy, están hablando, parece que no se han dado cuenta de que estoy Pero he salido de la caseta, ha sido muy raro porque... Ha sido raro, es como que me han metido la fuerza para dentro, pero... Pero he salido en el momento exacto, aunque ellos estaban ahí ayudándome, golpeando los muñecos y ahora... No sé, ahora están ahí, pero bueno, da igual Vamos a ver qué diablos están haciendo Porque no entiendo nada Ya estoy, chicos Ya he vuelto Hemos intentado hacerlo de muchas maneras, lo importante es buscar los puntos débiles O sea, yo sigo diciendo, lo siento ahí Pero qué punto débil, si es madera, madera, o sea, lo que sea Pero Jorge, no deja de ser una caseta Chicos, chicos, esto... Aunque sea una caseta, la puerta es imposible de abrir Tenemos que buscar el punto más... Pero sin tirar la caseta, o sea, no podemos destruirla Tenemos que buscar el punto más débil Y conseguir entrar, solo entrar O sea, focalizarnos en un punto Chicos, he salido de la caseta Y la pared es donde... Pero es que esa maldita caseta... ¿Romperla? No podemos romperla Y las ventanas... No, no, pero si está en mi palaqui, ¿cómo no me ves? Escucha, mi palaqui, ¿por qué no me estás viendo? Las ventanas son nada más O sea, habrá una idea... O sea, tiene que haber una idea O sea, tiene que haber un... Lo que tenemos atrás es... Hola, chicos, hola, estoy aquí Pero, no sé, yo... La idea del... Chicos, por favor O a lo mejor utilizarlo para... Yo basta con la broma, ¿no? No sé No sé, tío, es que... Podemos estar pensando... Es que igual es una trampa todo, tío Tenemos que hacerlo ya rápido Que Leon está ahí Cuanto más tiempo... Pero igual no es peor Escúchame, Mini, para... Leon igual ya está morto No, Leon... Vas a ser seguro, seguro Hay que conseguir... Igual es una trampa, ¿eh? Tenemos que mirar a otro lado Igual tenemos que mirarnos por allí Y lo que realmente tenemos que hacer es ir adentro Pero una cosa Oye Hemos descubierto Que las almas Se encierran en los peluches Sí Sí Entonces, mientras no haya Un peluche de Leon Ya sé que es una tontería Pero mientras no haya un peluche de Leon Él estará atrapado Sí, pero estará bien O sea, su alma estará intacta ¿Y si lo hay? ¿Y no lo hemos encontrado todavía? Espíritu, tengo una idea Voy a probar esto Es muy extraño, tío Es que esto es demasiado No sé qué hacer ya Esto ya no sé qué... Yo creo que hay que focalizarse en dos puntos Chicos, se está moviendo Se está moviendo el muñeco ¿Qué? Chicos, soy yo Soy yo Chicos Escuchadme, soy yo No, soy yo Yo muevo el muñeco Yo Soy yo Soy yo Chicos ¿Por qué no? ¿Por qué no se estáis dando cuenta de nada? Soy yo ¿Habéis visto cómo los muñecos se movieron? ¿Está moviendo desde ahí? O sea, no ha sido cosa mía No, no está aquí Espera Vale El muñeco es el mío Así que lo tengo que dejar Escuchad, tengo una idea A lo mejor puedo utilizar los muñecos Para hacer un mensaje A lo mejor puedo Vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Vale Tengo una idea Voy a colarme en la casa Voy a buscar un papel Y voy a hacerles un mensaje Vale Voy a mantenerlos aquí ocupados Mortis, te has hecho el colapso Mortis, Mortis, Mortis No asustes No es broma Necesito encontrar algo Necesito encontrar algo Una forma de darles un mensaje Quizá Con el fin de islante Ellos siguen alterados por todo eso Pero Quizá yo encuentre alguna forma Les tengo que dar un mensaje Esto no puede quedarse así Maldita sea Quizá pueda hacer algo De alguna forma Quizá pueda Decirles algo Muy raro esto Vale, ¿puedo hacerlo? ¿Algún mensaje? Vamos, vamos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale No con esto Tengo con lo que puedo dar el mensaje Con esto Con las cenizas de aquí Con estas cenizas Quizá puedo darles el mensaje Vale Si cojo una de estas cosas Están ahora bastante preocupados Pero Vale, el móvil Si está ahí muy reaccionado No pienso tomarlo Estamos ya en móvil Estáis viendo eso, ¿no? Se está moviendo eso solo, tío Vale Cuidado Tengo que darles un mensaje Yo no pienso apretarme Para, para, para Espera, espera, espera Vale Voy a intentarlo Es que va a ser muy complicado Tienen que entender mi mensaje No me está volando nada esto, eh, tío Tienen que entender mi mensaje Parece que es como una especie de mensaje ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vale Lo están atendiendo Es una L, es una L, creo Ah, sí Es una L, vamos No, 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 es una U, es una U ¿Es una U? No, no, no Sí, es una U Es una L, maldita, señor Fijaos Bueno, parece... Es una V, es una V No, 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 ¿de qué? No, 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 una señal Una flecha, una flecha Una flecha, ¿de qué? V, ven, 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 ven Venga, suma a L, maldita, señor Daos cuenta No sé qué más hacer para Para, 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 para Entender el mensaje Vamos, vamos, vamos Tenéis que entender el mensaje L, L No, es una T, es una T, no L, L, L Espera, espera Igual se respira la caseta, o algo Espera, espera Dejar que termine ¿Qué es eso? Una F Es muy complicado, maldita sea Vamos, vamos Ya casi L, L, estamos L, 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 L Vale Claro, no necesito L Espera, no puede ser ¿Qué? L, L, León Claro, es imposible ¿Cómo es el León? Sí, 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 es León Es León León Es León Es León Espera, espera Paras un momento Están dando golpes Y se están formando cosas O sea, que alguien nos está escuchando Vale Dos toques sí Y un toque no Sí, sí, lo hemos hecho siempre Vale ¿Eres León? Un toque sí Es León Soy yo, chicos Gracias, por favor Gracias León, ¿estás bien? No lo sé Tres toques No, tres Espera Uno sí Si no Dos toques Regular Si no es regular Entonces tres es No sé O tal vez No sé O no, pero O sea, sí, pero Se encuentra raro Son tres toques No sé León, León ¿Estás bien? ¿Estás aquí con nosotros? Sí Sí, soy yo Soy yo Y si está aquí No lo vemos Es que, bueno Está aquí No lo vemos Pero, pero Está aquí Pero es tangible O sea, le podemos ver O sea, él puede mover cosas Pero ¿Estás vivo, León? Sí, está Todas veces No lo sé No lo sé No lo sé Yo no siento nada Aquí no siento nada A ver A ver No No No, chicos Aquí No No Maldita sea No su madre León Yo creo que tenemos que ir a buscarlo a lo mejor a la caseta Maldita ¿A qué? No sé, su cuerpo quedaría allí León Pero no, no, da igual Aunque su cuerpo esté ahí Es como un cascarón ¿Has visto a Sonic.exe? León, te estás viendo Mueve esto ¿Ha visto a Sonic.exe? No, no, no Dos toques es así Un toque no No puedo hacerlo Un toques así Dos no Chicos, ¿estamos viendo? Vale, es León Hay que ayudarle de alguna manera ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Pero cómo le ayudamos? Es que no solo puede responder si no y no sé Espera A ver Espera ¿Sabes cómo te podemos ayudar? No lo sé Espera León Vale Está tocando, está tocando cosas Hay otro lado Seguid esto, seguid esto Seguid esto Vamos Está con un rato Él Él me ha hecho esto No, no, no No, no Él te lo coja No, no El Él 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 Espera, espera Y él también Los tres Y se salió junto a X engañándonos No, soy yo, chicos Se me preguntan algo Porque yo solo yo pueda saber Tengo una idea ¿Saldrán de eso? Tengo papel y boli Vale Lo lo podía hacer desde el principio Bueno, ¿y qué? Vale Vale Ve a buscarlo Vale O también con los móviles Vamos, Raffi, yo, por favor Con un móvil Tengo aquí el mío Espera Vale, a ver Creo que es más sencillo Y si, espera Preguntemosle algo que solo él sepa Sí, sí, sí Una pregunta que solo él sepa Y nadie pueda engañarnos Por supuesto Como por ejemplo ¿Cómo venció a Sonic la última vez? ¿Cómo? No, pero eso también lo sabe Sonic.exe Claro, claro Espera, vale Espera ¿Cuántos es mi cumpleaños? Vale Pero eso no lo sé ni yo No, espera Sí, pero él sí lo sabe Vale Vamos No sé qué podéis preguntarme Algo No sé qué pueden preguntarme Algo referente Algo que solo yo y Z sepamos O yo y Mini Palakio O yo y Mortis Con Mr.Biz no hablado tanto Solo sepas tú Vale, me estoy poniendo nerviosísimo Vamos Vale Algo que solo sepas tú Y él Vale ¿Os estáis dando cuenta de una cosa? Para ver a las niñas usábamos un móvil Claro Igual para verla él podemos usar la cámara del móvil No, no, no No, porque eran imágenes Eran... Vale Vale Algo que solo sepáis tú y él Vamos, Z Recuerda, hemos vivido muchas cosas juntos Por favor, Z Necesito que me saquéis de aquí Creo que sigo en la casa Pero no sé nada No entiendo nada Vale Tengo la pregunta La pregunta es ¿Dónde nos vimos por primera vez Con Sonic.exe? Vale Lo voy a dejar aquí Pero eso también nos habla Sonic.exe Igual no Sonic.exe no sabe el nombre del sitio Porque la primera vez que nos vimos Ah, para encontrarlo a él Claro, antes de verle Así es Vale Chicos Vamos Chicos Chicos, mirad esto, mirad esto Fue ahí ¿Qué ha escrito? Fue ahí Fue un montoro Fue un montoro Escrito, montoro Lo he escrito Él lo sabe Semi.exe no lo sabía ¿Y qué es eso? Es verdad Es verdad Es un pueblo y es verdad Allí nos vimos por primera vez Vale, te preguntan ahora cómo podemos salvarle Vale, es el... Seguro Es el... Seguro ¿Por qué? ¿Es que no lo son sus remuerdos? Nada, si está sin Mortis No, ya... No podíamos... No, ya... Rebuscarnos No podíamos salvarle Vamos, leemos, por favor Tenemos que marcillar, vale Vamos, tengo que decirles que... Vamos, vamos, vamos Está escribiendo Abrir Así Abrir ¿Qué está poniendo? La... Abrir La caseta Abrir la caseta, chicos ¿Cómo lo abrimos? Pero, ¿cómo lo abrimos? La rauda Espera Tenemos que intentar con la lagadura Eso es Tenemos que intentarlo con la lagadura Vale ¿Qué es esto? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, tenemos que utilizar la lagadura ¿Qué está pasando? Vamos Vamos No, no Parece que... ¿Qué está pasando? Estoy volviendo la caseta, maldito sea, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No No No, 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 no ¡Ahhh! ¡Ahhh!